Recaudan recursos, con el fin de generar más ingresos para esta emisora católica, diferentes agrupaciones se organizaron y llevaron a cabo esta actividad en el rancho de Copeagri RL en Peñas Blancas. Se inició con una eucaristía, posteriormente el desayuno, hubo música en vivo a cargo del Ministerio Urillá y también la participación de un predicador. Siempre gracias a Dios la gente que colabora con los programas de la radio, tratan también de ayudarnos un poco a sostener Radio Sinaí. Sabemos que aunque tenemos patrocinios, aunque tenemos también programas pagados, la mayoría de los espacios no son pagados, los espacios de evangelización. Y entonces, tal como lo hace el Grupo de Renovación de Palmares, nos han querido ayudar precisamente organizando para la radio este desayuno católico. El director de la radio, el presbítero William Rodríguez, descartó que la emisora tenga problemas económicos. Gracias a Dios no, no los tenemos, tampoco es que estamos solventes, pero siempre para mejorar, pues hacen falta fondos, a veces que no los tenemos, sobre todo para inversión en equipos y cosas de estas que siempre son, diríamos en todo medio de comunicación, gastos extras, que repito, nunca nos cae mal una ayudita de estas para poder equipar mejor la radio. Los asistentes aseguraron que les gusta colaborar. Es muy bonito, es muy bonito y está muy bien, verdad, también, todo muy bien ordenadito todo, y estoy muy contento de ver que, muy buena atención todo. Y a colaborar. A colaborar también, sí. Bueno, primero porque es muy bonito, la vez pasada yo vine y fue algo muy hermoso, la oración, la santa misa y compartir aquí, que como vamos al templo de Palmares, la iglesia de Palmares, entonces es para, de ahí, tener la bendición. Porque siempre voy a los desayunos, me gusta mucho. Y a colaborar, claro que sí, lo más importante. El desayuno católico ya se está haciendo una tradición y esperan realizarlo nuevamente.